Hola que tal familia, bienvenidos una vez más, así me lo contaron, yo soy Conrado Chávez y en esta ocasión nos encontramos en Mazatlán, Sinaloa, porque Alejandra Guzmán tiene un mágico concierto, esta cápsula es presentada por Vianes Eventos, así que quédate conmigo porque esto es la Guzmán Tour 2019. Bárbara, ¿qué te parece que Alejandra esté de regreso después de mucho tiempo de no estar acá por el puerto? Súper contenta, súper felices de venir a verla aquí. Oye, la canción favorita, ¿cuál es tu tema favorito de Alejandra? Eternamente Bella Bella. Oye, ¿nos puedes cantar un pedacito? ¿Qué te parece? Eternamente Bella Bella. Señora María de Jesús, ¿cuánto tiempo tiene que es fanática de Alejandra Guzmán? Como 25 años. ¿Por qué sigue a Alejandra Guzmán? Porque es una mujer triunfadora, valiente, única para mí. Oigan chicos, y me encuentro en Mazatlán. ¿Cómo está Mazatlán, familia? Estamos más que listos con la Guzmán Tour y ahora me encuentro con... Nayeli Páez. Oye Nayeli, una canción que te sepas de Alejandra, ¿tu favorita cuál es? Volverte a amar. A ver, cántanos un pedacito porque andas deseando mucho ruido. A ver, una, dos, tres. Es que tengo tanto miedo de volverte a amar. Nos encontramos con más fanáticos de Alejandra Guzmán. En esta ocasión me encuentro con la señora... Patricia Lizarra Gabañuelos. ¿Qué le parece señora Patricia que después de mucho tiempo que no está Guzmán por aquí, está en el puerto? Magnífico, porque es mi ídolo del rock and roll. ¡Viva la Alejandra Guzmán! Oigan chicas, ¿qué les parece que Alejandra Guzmán está por Mazatlán después de mucho tiempo de no estar por acá? ¡Muchísimo! ¿Alguna canción favorita? A ver chicas. ¿Cuál es? Eternamente bella, 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 en plena noche de la iguana. Oigan, platícanos, ¿qué es Brianna's Eventos? Mira, Brianna's Eventos es una empresa dedicada a todo tipo de eventos, en especial 15 años, bodas, bautizos, cumpleaños, piñatas. Y ahora tenemos un nuevo proyecto que son conciertos. Mira, últimamente hemos colaborado, Mochima, con Antonio Solís, hemos estado ya en el foro Tecate, con Molafer, con Huevos Revueltos. Ahorita estamos aquí en Mazatlán con la reina del rock, con Alejandra Guzmán. Y pues muy emocionados. Mira, tenemos desde lo que van a buscar, lo que son sillas, mesas, cristalería fina, mantalería fina, carpas, carpas árabes, meseros. Pues prácticamente todo lo que ocupan para sus eventos. ¿Cuántas personas tenemos alrededor en este evento, Iván? Ahorita alrededor en este evento de unas 4.500, 5.000 gente. Así que ya lo saben, ellos son Brianna's Eventos. Espero ya este mágico concierto les haya encantado. Recuerden, es la Guzmán Tour 2019. Yo soy Conrado Chávez y esto es Así Me Lo Contaron. ¡Suscríbete al canal!